Según informó ayer Magal y Medina, Guerrero y su familia se instalaron ahora en una moderna casa en el condominio Las Palmeras del Golf, un complejo altamente exclusivo, donde incluso viven empresarios mineros. La nueva residencia tiene 700 metros cuadrados y solo el terreno vale unos 700 mil dólares. En total la casa está valorizado en 1.19 millones de dólares. No sabemos cómo es por dentro, pero aparentemente le habría gustado más a Paolo Guerrero y a su mujer esta casa, porque además es un condominio cerrado. Para entrar a este condominio las personas tienen que identificarse, tienen que ser propietarias o tienen que vivir en esa zona residencial. No, cualquiera no puede entrar. Puede ser de repente que ellos consideraron que esta zona era más segura para así estar alejados de cualquier gente que pueda. Ven, ahí está, tiene un es un condominio de puerta cerrada que de repente alejados de la delincuencia que hay allá y también pues por supuesto de los curiosos y de los periodistas que pueden querer asomarse y ver un poco cómo es que está viviendo el jugador ahí en su permanencia en Trujillo. Aunque yo lo veo más en Lima, ¿no? Lo vemos más acá. Está más acá realmente que si más en el Starbucks que en Trujillo. Bueno.